fuap que sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube ese servidor sms snipes como todos me conocen y para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete prende la campanita notificaciones comenta mi gente y dejen su like si les gusta el contenido si les gustan los vídeos que ven eso es el único apoyo que yo les pido compartan comenten en su like y suscríbete suena como mucho pero no es mi gente reacción al dipper por g y nuevo jugador para storm gaming equipo de latán así que a ver qué pedo como anda jugando el vato let's go pero te queso de tag ojo a mover los tags cuidado carnet ya no importa y bien carnet lego ya no 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 que viene alcalde me gusta me gusta esta canción mira qué ropa tiene como 36 si mira mira 36 semanas atrás loco pero bueno imagínate william lo puso ahí porque el nuevo jugador de para que nosotros veamos quién quién pedo es no coops se viene para latán yo no creo que coops salga de nea yo le voy a preguntar a ver qué pedo hey 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 la edición la edición y la precisión viste eso y si andaba jugando así imagínense ahora ey hey 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 ok 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 loco loco diablo loco loco hasta con la edición y todo, así es que al lado este pan, no, no, ey ya no puedo esperar a que suba otro, eh espero que, que, voy a comenzar a tallar a la gente otra vez, otra vez en Instagram de las reacciones que suba todas estas que he subido, antes de ayer ayer, y hoy las voy a tallar a todas, no, para que ellos vean que yo les hice reacción y sepan para que suban más contenido, porque después se quedan este sonido luego cuando saca la de esto es bueno comer rifle, eh lo que estoy viendo, no es rápido, pero es preciso mmm, diablo, que spray tiene, tío miren, miren, acotado, anda, pero como quiera, eh otro más, otro más ahí, por metiche, eso eso, eso, remátalo a todos coño buen prefire ay, ay, loco oh, loco tú viste, tú te fijaste en eso, ¿verdad capito? con la música, con el ritmo mmm, oh, ya se atira ¿dónde viene? oh, eso fue un quizcope, eh bora carallo parece que tiene un alto IQ también ojo no, loco, estoy estoy emocionado para ver el próximo el highlight más nuevo que tenga este man estoy eh, eh, eh emocionado quiero ver qué pedo con qué pedo no va no va a venir este man ahora, ¿no? será un highlight más duro de ahí coño quisiera yo estuvo duro ese, papá vamos a darle su follow y de todo para que él sepa lo que está pasando pero mi gente hasta ahí la reacción a Deeper si les gustó obviamente dejen su like comenten qué piensan de este jugador si es una buena adquisición para Storm Gaming nos veremos en la próxima reacción se me cuida mucho y que mi Dios me los bendiga peace out